Y ahí está, lo estábamos esperando, un mes más o menos, esperándolo, que retornara, no solamente regresa a Telenoche. Salen los diarios en el medio. Exactamente, sino que además vuelve el domingo con PPT, nos va a anticipar qué pasa con el programa del domingo. Vamos a hablar de un tema tremendo, Jorge, que son las vacunas, el escándalo de Pfizer. Pero antes, para vos, para nosotros y para todos, un breve resumen de las locuras, las explicaciones bizarras, las contradicciones y todo el terremoto político que hay atrás del acuerdo con Pfizer. Que bajen la tensión y que bajen la obsesión que tienen con Pfizer. Antes de hacer cada acuerdo, le preguntamos a la Argentina y en el caso de Pfizer, nos han dicho que no. Esto que sucedió ayer es gravísimo, no puede volver a suceder. Nos comunicaron que no podían firmar esos acuerdos. Tiene una encaradura lo que está diciendo. Ellos pidieron entonces una nueva ley con bienes embargables que incluya petróleo glaciales y etc. Es absolutamente falso que Argentina haya rechazado una vacuna. ¿Cómo nosotros no vamos a armar una ley que proteja nuestros ríos, nuestras cataratas? El incumplimiento de COVAX es para que el gobierno argentino le haga un lío a ellos. Estamos terminando la guerra pandémica con las vacunas y no lo pueden soportar. Estamos llenos de vacunas. Hola, Renata. Buenas noches. Hola, Geuna. Hola, Diego. ¿Cómo estás? Por qué bienvenido. A ver, gracias. A mí me ocurría titular esto tarde, pero inseguro. El escándalo del gobierno con Pfizer, yo creo que deja descubierto un problema mucho más profundo que esto de Pfizer, que es que no supieron comprar las vacunas que se debían comprar a tiempo. Y hoy lo estamos viendo. Estamos viendo las consecuencias de eso. En muchos casos especularon con el precio y en otros casos compraron por ideología. Pero en ningún caso tuvieron un interés sanitario respecto de las vacunas. Esta mañana Carla Bisotti la escuchaba, se quejaba una vez más de los medios, ¿no? Decía, paren de hablar de Pfizer. Carla, querida, los funcionarios no están para decirnos a los medios qué es lo que tenemos que hacer, ni para pautar nuestros sumarios. No es así. Los medios somos independientes de decir lo que tengamos ganas. Lo único que falta es que el gobierno nos diga qué es lo que hay que informar y qué es lo que no. El paso de comedia que escuchábamos recién de este señor Santiago Cornejo, el director de COVAX para América Latina, fue la frutilla del postre. Ustedes lo vieron en una audiencia por Zoom, una diputada nacional de Juntos por el Cambio de Mendoza, Claudia Najul, le preguntó sobre las compras de Argentina y Cornejo, perdón, respondió textual. En el caso de Pfizer, dijeron que no. El tema fue tapa de tener en la web y en ese momento todo el gobierno salió a desmentir, menos Ginés, también lo veían, que anoche en el programa de Nico dijo directamente que este hombre era un caradura. Esta mañana se dio todo vuelta y el mismo Cornejo, que había dicho en el caso de Pfizer, dijeron que no, dijo que no lo dijo. Así de increíble está el país, ¿no? Porque es muy difícil desmentir algo que está grabado. ¿Cómo haces? Bueno, sin embargo, se animó y lo hizo. Dijo que no había dicho lo que había dicho. A ver, al comienzo de esta historia, el gobierno optó por tres oferentes de vacunas. Los rusos, AstraZeneca y los chinos. Evitó otras compras porque eran caras y Pfizer, vaya uno a saber por qué. Lo de que pensaron que eran caras lo acaba de decir Cafierito, lo veíamos en el tape, diciendo que les habían resultado caras las vacunas. Bueno, los rusos no llegaron a proveer por un problema de producción, AstraZeneca se derrumbó y los chinos mandaron en cuenta gotas. Ahora, respecto al argumento de caras, si hay un momento en el cual uno no tiene que fijarse en la plata, es cuando hay una enfermedad. Esto lo sabemos todos. Si uno está enfermo, nadie está pensando en cuánto cuesta los remedios y si no tiene la guita, porque a veces los remedios son zarpados, trata de conseguirla, pero a nadie se le ocurre decir que le den un descuento. No es el momento de discutir eso. Bueno, en una pandemia me parece que no era momento de discutir el precio de las vacunas, a menos que el gobierno, justamente en ese día, se haya decidido a bajar el gasto público. Era una manera rara de bajar el gasto público. Se lo arrancaron por las vacunas. Gastan, quitan el pedo todo el día y quieren ahorrar con las vacunas. ¿Y ahora qué es lo que está pasando? Vacunas es igual a elecciones. Vacunas es igual a elecciones. El gobierno está desesperado porque quiere llegar a vacunar a todos. Bisotti viajó a Cuba y ahora la nueva esperanza son las dos vacunas cubanas, la Soberana 02 y Abdala. Ahora, ninguna de las dos vacunas está autorizada por nadie, por ningún organismo, ni regional ni mundial. Son vacunas que solo se dan en Cuba, en ningún otro país. Y podría decirse que aún están en etapa de prueba. ¿Cómo lo vestirías la vacuna cubana en el caso de que llegara? Ahora, como Rusia no envía el componente 2, nadie sabe cuándo se va a poder completar lo que se llama el esquema de inmunidad. Mucha gente se le dio uno, pero hay que ver qué pasa con la segunda dosis. Los médicos dicen, lo recuerdo, que no pueden pasar más de tres meses entre una dosis y otra y ya están pasando más de tres meses. Miren, de los 8 millones de Sputnik que llegaron, 8 millones a Prox, solo un millón recibió la segunda dosis. Y otra cosa extraña que también está empezando a pasar. La Sociedad de Médicos Intensivistas, los médicos que laburan en terapia intensiva, contó que el 12,1% de la gente en terapia intensiva estaba vacunada. Ahora, el 12,1% es muy alto, es más de uno de cada diez, es muy alto. Estaba vacunada con una dosis. Y el 1,5%, esto sí es más razonable, estaba vacunada con dos dosis. Lo cual muestra la importancia de que se llegue a una segunda dosis con la mayor rapidez posible. Esto es todo lo que está pasando alrededor del tema de las vacunas. Está dejando en descubierto algo que vino, que empezó a pasar el año pasado. Primero cuando el gobierno no le dio importancia a la segunda ola. Acá discutíamos, vendrá, no vendrá, como si fuera una cuestión climática cuando veíamos que esto estaba pasando en el mundo. En el lapso que fue desde que la segunda ola empezó en el norte del mundo hasta que llegó acá, no hicimos nada. No compramos más vacunas, no las conseguimos tampoco y tampoco armamos mejor los hospitales. Lo habían hecho el año pasado, pero no este. Eso era lo que quería comentarles. Jorge, obviamente tenemos un montón de preguntas, te extrañamos, teníamos ganas de conversar con vos, es un tema súper polémico. Vos tenés mucha experiencia en escándalos de corrupción, en escándalos nacionales, en denuncias. A mí lo que más me impresiona de este tema es lo bizarro del debate, lo ridículo de los argumentos. Vos decías, de golpe se ahorran 60 millones de dólares cuando las partidas presupuestarias son muchísimo más grandes. Dirigentes que dicen, nos pidieron los glaciares, nos pidieron las cataratas, nos pidieron petróleo. Brasil y Perú entregaron recursos naturales. ¿Por qué llegamos a una discusión tan ridícula con algo que tiene que ver con la vida y la muerte? Porque yo creo que la discusión es ideológica y no es sanitaria. O sea, si toda esta discusión fuera sanitaria, tampoco existiría el debate con respecto al tema de las escuelas. Está claro con datos objetivos que en las escuelas no hay más contagios. Entonces nadie discutiría, pero hay una discusión ideológica. Entonces Kicillof la cierra, la reta las abre. Digamos, a la hora de comprar vacunas pasó lo mismo. Yo incluso creo, más allá de toda la historia que hay alrededor de Pfizer, que finalmente nadie sabe bien qué es lo que pasó, que incluso hubo hasta una razón ideológica para no comprar Pfizer. Porque Pfizer era una vacuna yankee. Sí. Entonces, me parece que está todo muy mezclado y que es eso lo que vuelve, como vos decías, Diego, bizarro los argumentos. Porque no son argumentos médicos, no son argumentos sanitarios, son argumentos ridículos. Lo de los glaciares. ¿Quién puede pensar que en un convenio alguien puede poner queremos los glaciares? Es ridículo. Recién vos decías esto, probablemente no lo sepamos nunca, pero te pregunto tu percepción, si querés, tu instinto periodístico. ¿Vos creés que en este episodio de Pfizer hay como el secreto mejor guardado? ¿Hay una historia, un secreto realmente que no vamos a saber? ¿O la historia se diluye en esto, lo que acabas de decir? ¿Es ideología? En un momento dijeron preferimos ir por AstraZeneca y Sigmund y por Sputnik y por China. No creo que se diluya solamente en la ideología, yo creo que la ideología es una parte de esta historia. Yo lo que creo, dentro de todas las hipótesis que hay, es que es bastante posible la hipótesis de que el gobierno quisiera un socio local. El problema con esto es que nadie se anima a contar esto al aire en público porque nadie tiene las pruebas de este asunto. Pero me parece que probablemente la discusión haya ido por ahí. Eso mezclado al tema ideológico. Y lo mismo con esto que planteabas del esquema de inmunidad, ¿no? La segunda dosis, vos decías, acá en Argentina son tres meses. En realidad, primero eran 21 días, después como no se llegaba, se dijeron y se aprobó tres meses. Y la posibilidad, decías también esto de vacunas son votos. Ahora, el gobierno está en esa cornisa complicada porque así como una vacuna puede traducirse en un voto favorable, la no llegada de una vacuna o la angustia que genera la espera de una segunda dosis que nunca llega, puede transformarse en un problema político grande y las elecciones están a la vuelta de la esquina. No falta tanto como parece. Es cierto. Ahora, también hay una cosa para tener en cuenta, que es que probablemente Richmond entre en producción con las vacunas ahora. Y que según la propia gente de Richmond dice, llegan a tener tres millones aproximadamente cada mes. Si esto pasa en unos meses, tampoco ya, porque estamos muy atrasados, pero en unos meses la situación podría mejorar. Te quería preguntar exactamente eso, si según tu información, Richmond, este agujero de segundas dosis que faltan de la vacuna Sputnik lo puede compensar. Digamos, si esta producción puede tapar ese agujero de segundas dosis. Lo de segundas dosis no lo sé, lo de primeras dosis sí. Pero realmente lo de segundas dosis no lo sé. Ellos van a salir a producir, de hecho ahora, estaban llegando los componentes, y yo me encontré con Figueiras afuera hace cuatro días que me contaba esto. Claro, de golpe aparece esta posibilidad y también aparece la posibilidad de poder generar ambos componentes. Rusia mismo tiene un déficit del componente dos. Jorge, el domingo vuelve PPT, también hay mucha expectativa con esto. Imagino que el tema de las vacunaciones va a estar presente. Toda esta crisis política que estamos viviendo, esta crisis sanitaria. Contanos un poquito, adelantá algo. No te digo que spoiles nada, pero tenemos una ansiedad, Jorge. Queremos saber qué va a pasar el domingo. Está bien. Aparte, décimo año, estamos muy viejos. Décimo año, yo me acuerdo cuando Geuna arrancó ahí, décimo año. No sé si tenía 30 años. Geuna, cumplimos 10 años. ¡Qué desastre! Cumplimos 10 años, qué locura, ¿no? Mi hijo acababa de nacer cuando arrancamos. Y Rapa, claro. ¿Te acordás? El Marín. El Marín. Tu nene. Es una persona mayor. Lía, Lía y Lía Mormina y Rapa estuvieron cortando algunas partes de archivo. Y es, perdón por decir yo esto, pero es impresionante verlos. Sí, mi amigo. Porque uno se olvida de las cosas que hicimos, ¿viste? Nosotros somos como una locomotora que va para adelante y va para adelante y no estamos pensando en lo que se hizo, pero ver algunas cosas de PPT de estos últimos 10 años, a mí hoy me conmovía un poco porque, por lo que significó, por lo que significó, creo, espero, en el país y por lo que significó para nosotros también, volver a ver algunas imágenes. Las van a ir viendo a lo largo de la programación del 13 durante todos estos días y también en las redes. Qué miedo, mirá. Nada, primero, increíble lo de los 10 años. ¿Qué? Qué miedo. ¿Hay imágenes de Geuna, de otra Geuna? No, Lozana. Ah, podríamos buscar alguna imagen de otra Geuna. Yo me estoy acordando, ¿te acuerdas que te metiste en un auto conmigo? Sí, no me olvido más. En un Mercedes una vez. No me olvido más. No me acuerdo. Cualquier cosa. Y en un momento llevamos una llama, ¿era? Que se hizo caca en el piso, en la aire, en vivo. Bueno, ay, cuánto. Tenía una razón periodística, pero... En una época... En una época llevábamos animales, ¿te acuerdas? Sí. La mejor de todas esas fue la del perro de tres patas de Mujica. Sí. Cierto. Es verdad. Mujica, el presidente uruguayo, tenía un perro... Escuchen esto porque es divertido. Perdón si me voy del tiempo. Por favor, Jorge, te estábamos esperando. Mujica, el presidente uruguayo, tenía un perro de tres patas. Esto es verdad, ¿eh? Entonces teníamos un imitador de Mujica, un actor, y había que conseguir un perro de tres patas. ¿De dónde sacábamos un perro de tres patas? Un día, un sábado a la tarde, yendo por cerca de la casa de mi hija, miro y hay un tipo con un perro de tres patas. Yo no lo podía creer. Entonces freno el auto. Vos imagínate al tipo que está con su perro en la puerta de la casa y que baja la nata para decirle que necesita el perro. Que le preste el perro. El tipo pensaba que era una joda, estaba blanco, no entendía nada. Y finalmente conseguimos el perro de tres patas. Fue, pero como dice mi hija mayor, el dios del entretenimiento. Porque era imposible. Bueno, pero más allá de eso, este domingo, obviamente vamos a hablar del tema de las vacunas. A mí, ¿sabés qué es lo que me interesa plantear el domingo como tema más de concepto? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa de lo que se está pasando? Porque es como que acá nunca nadie es responsable, ¿viste? Habla Bisotti y dice, y sí, todos vamos a enloquecer. Como si estuviera en la platea, digamos. Y no dice qué vamos a hacer cuando enloquezcamos, digamos. ¿Quién tiene la culpa de que falten vacunas? ¿Cuál es el problema? Un poco por ahí va a ir el programa el domingo y obviamente, y para que no me lo pregunten más, van a estar los soldaditos. Ahí está. Eso es lo que queríamos saber. Y con esto finalizamos la nota con Jorge Lanata. Gracias, Jorge. Espectacular, ¿eh? Gracias. Es más, hicimos una superproducción de soldaditos. Muy bien, espectacular. Entonces, con todo lo que todos queríamos, el domingo vuelve Jorge Lanata. Estuvo acá con nosotros antes. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge.